Hablábamos hace rato de las candidaturas de los que se están postulando para la gubernatura por parte de Morena y en su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Jojutla dio a conocer, dice el texto que escribió dice, con vecinos de Cuernavaca fui invitado, fui invitado para hablar de las políticas públicas efectivas que se han aplicado estratégicamente en Jojutla, así dice la publicación gracias a mis amigas y amigos de Patios de la Estación por ser tan buenos anfitriones él dice, el presidente, que fue invitado a hablar de políticas públicas pero escuche lo que difundió Ray Pérez, secretario de Economía, por cierto, aquí en el municipio de esta visita escuche usted el discurso, eso publicaron, no tenemos el discurso completo pero se oye pues que está solicitando el apoyo, el alcalde de Jojutla, escuche usted podemos recobrar el esplendor de nuestro bello estado el esplendor de Cuernavaca generar la seguridad, los empleos lo que la gente ocupa para su familia, para ser feliz porque vinimos a este mundo para ser feliz no para tener miedo no para vivir con pena no para estar preocupado de que no te alcanza la quincena a eso los convoco a construir y a mirar que Juan Ángel Flores Bustamante sí puede y que cuenta con cada uno de ustedes para sacar adelante a nuestro bello estado de Morelos para que Cuernavaca florezca nuevamente y esta capital sea la reina de todo el país ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! pues vamos pues compañeras, compañeros a construir el Morelos que todos soñamos el Morelos de paz el Morelos de orden el Morelos de progreso el Morelos en donde la gente sea feliz ¡vamos compañeros! bueno pues ahí está el discurso mire pues igual los demás están haciendo su lucha en esta en este encuentro que tuvo el presidente Gojutla pues fue muy claro ¿no? Juan Ángel Flores sí puede dice acompáñenme ayúdenme construyamos un mejor estado así es que consistente con lo que decíamos hace rato con Oscar Davis bueno pues ahí está el tema de los aspirantes a la candidatura no se sabe todavía el género por ello pues cada quien hace su lucha por su lado hasta saber cuáles van a ser las reglas de la elección interna ahí tiene usted aplausos aplausos y publicó pues ahí varias fotografías con gente de allá de Cuernavaca y como decíamos los demás pues también están en la misma dinámica ahí tiene a los que ya mencionamos a Rabindranada a Lucía Mesa a Reyes este de Jutepec incluso al encargado ¿cómo se le llama? el coordinador de asesores del gobernador Cuauhtémoc Blanco también ahí con sus espectaculares en fin ahí se ve pues como empezó ya la carrera por la gubernatura en Morena en Morena bueno desde hace ya un tiempito pero ahora cada vez se ve más esta situación es just se ve el des